Procedo a tomar votación de la segunda moción. Continúe, secretario. Gracias, señora presidenta. Procedo a tomar votación de la segunda moción referente a aprobar todo el texto final, excluyéndose la disposición transitoria cuarta. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en sus curules de electrónicas. Si existiera alguna novedad, favor, informar a esta secretaría general y a cada uno de los técnicos asignados. Muchísimas gracias. 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 Señor Secretario, cierre el registro. Señora Presidente, en cumplimiento de su disposición, cumplo con informar que contamos con 137 asambleístas registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción número 2 referente a aprobar todo el texto final, excluyéndose la disposición transitoria cuarta. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Gracias. 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 Señoras y señores secretario. Por favor, cierre votación. Señor operador presentes resultados. Me permito informar, señora presidenta, que contamos con 117 votos afirmativos, cero votos negativos, cero votos en blanco, 20 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la moción 2, referente a aprobar todo el texto final, excluyéndose la disposición transitoria cuarta. Señora presidenta, con su autorización, procedo a tomar votación de la tercera moción.